Ni bien amanece, Floriza Mendoza Vargas visita la morgue del hospital regional con la esperanza de encontrar noticias sobre el cuerpo de su hermano Oscar, uno de los cuatro médicos que perdieron la vida en el fatídico accidente del fin de semana. A las labores de rescate se han sumado 13 familiares y amigos de la víctima, quien se desempeñaba como director de la posta médica de la localidad Guamachuquina de El Payar. Los puntos de búsqueda ahora apuntan hacia el mar. La desconcertada mujer no está conforme con la sanción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y pide el cierre definitivo de la empresa Orna. Ellos han matado a esas personas, las han matado, a mi hermano lo han matado. Puede que el carro haya salido de Guamachuco, pero yo tengo entendido que el chofer se ha negado a subir a ese carro y que lo han obligado porque no había chofer para ese carro. Y él venía de otra ruta, ya de 12 horas, y venía hasta acá nuevamente y todavía solo. Y eso no es culpa del chofer. Él se durmió porque es humano, porque es como usted, como yo, se cansa, pues el cuerpo solo, pestañea. Oscar Mendoza Vargas deja en la orfandad a una niña. El motivo de su viaje era visitarla a ella y a sus padres. Gracias. 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 Gracias.